El paso del frente frío número 10 generó afectaciones en el parador turístico El Corchito, del puerto de Progreso. Mauricio Díaz Montalvo, director del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos, informó que los fuertes vientos del fenómeno natural afectaron las palapas y las copiosas lluvias aumentaron el nivel de la ría, motivo por el cual se procedió a las reparaciones correspondientes y el cierre temporal del sitio por seguridad de las y los visitantes. Indicó que esperan reabrir este espacio apenas terminen los efectos de este sistema frontal. Notivisión